¡Larcaron la tercera carrera! ¡Larcaron la tercera carrera! ¡Larcaron la tercera carrera! ¡Larcaron la tercera carrera! ¡Vamos a los últimos 120 metros finales! ¡Por dentro lo hace el 2A! ¡Sauden en giro! ¡Faltando 50 metros el 2A! ¡Sauden en giro! ¡Con el interminable Ernesto Martínez gana la tercera! ¡Y cruzaron el disco! ¡Larcaron la tercera carrera! 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 ¡Larcaron la tercera carrera!